Hola, bienvenidos al siguiente video de conversión a carro eléctrico puse el motor de lado y estaba tratando de remover el engrane este pero resulta que tiene un tipo especial de tornillos aquí no tengo la herramienta, necesito verla a comprar así que mientras tanto lo que voy a hacer es puse el motor en su costado voy a empezar a remover las tapas del fondo del motor removiendo estos tornillos, todos estos alrededor de la tapa y después estos tornillos para remover toda esta parte del motor y tener el cigüeñal expuesto una vez que tenga el cigüeñal expuesto voy a cortar un cacho de cigüeñal porque la parte donde se instala este engrane y un cacho de cigüeñal se van a usar en nuestra conversión de carro eléctrico así que en eso es en lo que estoy trabajando ahorita remover la parte de abajo del motor, la tapa hasta luego